bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a ver cómo hacer un untable de palta un untable muy fácil de hacer y que se puede utilizar como dips para hamburguesas se le puede poner a las tostadas en fin sin más que decir vamos a la receta lo primero que vamos a hacer es agarrar una palta y abrirla por la mitad y luego le quitamos la cáscara y la dejamos en un recipiente agregamos dos cucharadas de aceite de oliva dos cucharadas de jugo de limón sal a gusto y empezamos a pisar esta palta la vamos a triturar mezclar hasta obtener una pasta homogénea lo pasamos a un recipiente pequeño para conservarlo en la heladera o también se puede frizar si te gustó el vídeo te pido que le dejes un like que te suscribas a mi canal y que activen la campanita si no te perdés de ningún vídeo que subo cualquier sugerencia o consulta me la pueden dejar en los comentarios muchas gracias y nos vemos en la próxima chao chao